... Pero va a venir mucha gente que es lo importante y el estadio lo merece y van a estar cómodos, vamos a tener el mejor fútbol del país, el futsal del país, con comodidad, buenos servicios, así que siempre que haya un evento, esta envergadura, el futsal tiene prioridades porque ha demostrado sobradamente que organiza bien y que tiene muchas convocatorias. Una buena experiencia, por supuesto, así que prácticamente es el futsal este estadio, parece. Por supuesto, la colaboración del Ribosky es fundamental, pero las finales van a ser acá. Este estadio está ensamblado en un parque deportivo, donde el parque ya de por sí tiene un estacionamiento para más de mil autos, que es el mismo del Malvinas de fútbol, para recordarles que es el mejor lugar para acceder con comodidades, con seguridad, que es el que está frente al ecoparque, que no se agolpen en el ingreso de este estadio porque genera problemas y riesgos de accidentes. Así que les agradezco muchísimo que puedan difundirlo para que ni más ni menos los mendocinos que se acerquen, que no conocen el estadio, muchos de ellos, por supuesto, todavía no arranca con muchos eventos, lleguen cómodamente, con tiempo, y no sufren ningún inconveniente. Frente al ecoparque, ingreso, como era la playa oeste histórica del fútbol, cuando hemos venido a ver al Malvinas, partidos grandes, mucho público, todo eso, esa misma entrada es la entrada para... Y entran caminando a pocos metros directamente al estadio Concahuarena. Un solo ingreso, está buena la aclaración. Vehicular. El peatonal va a ser por acá adelante también. No hemos previsto aún ningún refuerzo del transporte público. Una de las ventajas que tiene este estadio es la cercanía en general. Hasta caminando pueden venir desde los portones del parque. Y vemos mucha gente que siempre va y viene en el fútbol, no más que está metros de esto, caminando. No creo que sea un problema fundamental para acceder, pero por el momento no hemos previsto nada con servicios públicos.